Vos en las uranos Las ástas del tiempo Las guardan las guardan ¿Cómo se aprende a mí? 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 Una proyección, ¿cómo se aprende a mí? Mónichas lo puedo, de mi amor me lo perdiste Una proyección que me da, si me da, me da, me da, me da, me da, me da ¿Qué es lo que se llama? que tengo que hacer que me pude el trono. Una prójesa que me pude, solo por el tiempo, que me pude, una prójesa que me pude. Una prójesa que me pude, Y no se pierde aquí, se me pierde en una cintia Una prócerca que me puse a que no me puse Mónimo a esto puedo, a poco se pudo me puse Una prócerca que me puse a que no me puse Mónimo a esto puedo, a poco se puse a que no me puse Una prócerca que me puse a que no me puse Mónimo a esto puedo, a poco se pudo me puse Mónimo a esto puedo, a poco se pudo me puse Mónimo a esto puedo, a poco se pude me puse Mónimo a esto puedo, a poco se pude me puse Mónimo a esto puedo, a poco se pude me puse a que no me puse